Es un proyecto que recoge diversas opiniones de los sectores que han participado, en particular de las universidades públicas, del sistema universitario estatal. Nosotros durante todo el proceso de discusión hicimos unos aportes importantes. En un documento concreto se le entregó al ministerio la postura de los rectores de las universidades públicas y creo que se llegaron a algunos elementos importantes de concertación mínima, sobre todo en el tema de financiamiento de las universidades públicas, que es fundamental. Lógicamente hay otros temas como el de calidad, el de la autonomía universitaria y diríamos que un tema que era bastante álgido, el de las universidades con ánimo de lucro, fue excluido del proyecto y eso nos parece importante porque particularmente pensamos que no era conveniente para el país, sería en detrimento de la calidad de la educación. Creo que todas las universidades están comprometidas en hacer un esfuerzo por mejorar el sistema de educación superior, pero también hemos sido claros de que realmente se requiere más inversión por parte del Estado o del gobierno colombiano para la ampliación de cobertura, el fortalecimiento de las instituciones, la acreditación de programas, la acreditación de instituciones. Entonces, en ese sentido, el sistema universitario estatal ha planteado que si bien hemos, digamos, en el tema de financiamiento concertado unos mínimos, pues no renunciamos a que en el Congreso se haga también toda la gestión para que se logren más recursos para las universidades públicas. Hay otros temas, pues también, digamos, el de inspección y vigilancia, el de autonomía, que sobre ellos también tendremos algunas observaciones, pero repito, creo que es un proyecto que con respecto a la primera versión tiene un cambio significativo y que ya nos corresponde a toda la comunidad y en particular a las universidades dar también las discusiones pertinentes en el Congreso con información técnica como la que se produjo sobre el financiamiento de las universidades para que los congresistas, pues, conozcan también de manera, digamos, muy directa el estudio que han hecho las universidades y las observaciones que, pues, tendremos también sobre algunos de los temas que, pues, consideramos deben mejorarse todavía en este proyecto. Gracias, productora formalmente. Gracias, productora combativa. estadounidense gallery, por ejemplo graficionist P Bioimbano, por ejemplo graficionist P Bioimbano a금 Escríbete al canal www. Estamos trabajando a recibir nodos a reported